Se dieron a conocer los resultados que obtuvo Querétaro en los Juegos Nacionales con ADE 2022, donde se ubicó en el sexto lugar del medallero. El evento fue encabezado por el titular del Inderek, Edward Sánchez del Río. Los deportistas querétanos lograron sumar con un nuevo récord 232 medallas, de estas 68 fueron de oro, 66 de plata y 98 de bronce. Y es que el año pasado, nuestro estado también fue sexto lugar, pero con 195 medallas. Quiero decirles que gracias a los testimonios de los atletas y nuestro entrenador, son un reflejo de la historia de éxito de los nacionales de CONADE 2022. Hemos presentado los resultados de los nacionales CONADE 2022, que son el fruto del esfuerzo, el trabajo, la constancia de nuestras juventudes con el apoyo de madres y padres de familia, entrenadores, docentes, presidentes de asociaciones deportivas y equipos multidisciplinarios. Nos sentimos orgullosos de su trabajo, de toda la delegación queretana, desde los procesos de clasificación. RTQ